Un poco en presión por la temporada, que es una temporada histórica para la Real, clasificación para cruces de Champions, cruces y finales de la Copa. Hubo un momento quizá que parecía que incluso ibas a alcanzar más. ¿Qué tal estáis acabando la temporada? A ver, sí que es cierto que hubo un momento que las ilusiones eran máximas, que estábamos en semifinales de Copa, octavos de final de la Champions y, como tú dices, sextos en la Liga, que parecía que íbamos a comernos el mundo. Estábamos súper ilusionados, tanto la ciudad como el vestuario. Y bueno, pues las cosas han dado así. No creo que al final nos ha eliminado un grandísimo equipo de la Champions, que lo está demostrando y están en semifinales eliminando al Barça. Y sí que da más rabia la Copa, porque la vuelta en casa, con un 0-0 de la ida, al final, como se dio también el partido, complicado de digerir esa eliminación. Esa sí que fue más dolorosa. ¿Y tú qué tal? Porque bueno, desde aquí te disfrutamos mucho. La temporada pasada esta se te ve muy asentado allí, muy integrado, alcanzando tu mejor nivel. Supongo que con los altibajos necesarios tendrás también problemas físicos, pero bueno, en general, muy buena temporada de crecimiento. Muy contento, ¿no? Al final, cuando desde el primer momento en que llegué aquí, el objetivo era este, asentarme, disfrutar y dar un paso adelante. Creo que lo estoy haciendo, estoy disfrutando muchísimo, que es lo más importante para mí. Y como tú dices, creo que se ha dado todo alrededor y en mí para ver la mejor versión o cerca de ella y seguir creciendo. Cada vez que sale la lista de Luz de la Fuente estamos pendientes. De momento, bueno, no sé, qué opciones tuvieras para la Eurocopa. Y si no, hay partido de la selección gallega a la semana de acabar. O sea, que en una de las dos listas estarás. No, es complicado. Creo que hay muchísimo nivel actualmente en mi posición. En general, en el fútbol español, creo que el nivel es muy alto. Es muy complicado entrar en las listas de la selección, tanto para la Eurocopa como las anteriores. Creo que el míster ya lo ha dicho, que tiene un núcleo muy cerrado y sería muy raro que cambiara ahora en la convocatoria de la Eurocopa. Pero bueno, todo nos hace ilusión, ¿no? Que siempre suele tu nombre para estar ahí. Y sí, si no, pues está la selección gallega, que también me hace ilusión. Me parece algo muy bonito. Y bueno, a ver cómo se da, porque también con la Real tenemos un viaje programado a Japón a jugar. Entonces, bueno, estoy un poco entre medio de todo. Y luego tenemos que preguntarte por el Celta, que obviamente seguro que lo sigues. Sobre todo, bueno, la llegada de Claudio Giraldez. El último partido no fue bueno, pero hasta ahora sigue la reacción. Como ves, esta pelea por la permanencia, que es una situación que tú conoces bien. Conozco perfectamente. Pues sinceramente, creo que era necesario. Creo que la llegada de Claudio se ha devuelto ilusión. Un chico de casa que conoce al Celta más que nadie, que juega un gran fútbol. Ya lo ha demostrado con el filial, con el juvenil, haciendo las cosas muy bien. Y creo que esa es la línea a seguir, ¿no? Al final. La gente que lo vive, que conoce el club como su casa, que lo considera, pues, parte de su vida. Y creo que las cosas así van a ir a mejor. Ya se ha visto que los jugadores han entendido la idea al 100%. Quitando este último partido, pues sí que ha sido más complicado y difícil. Pero los veo muy bien. Creo que no va a acabar pasando tantos apuros, quizá como la temporada pasada. Y les deseo lo mejor. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, ¿no? Que para mí siempre es bonito jugar contra el Celta especial y nunca va a dejar de serlo porque ha sido mi casa y aunque esté fuera la sigo considerando. Esa semana de la Copa, ¿no? Que era una semana que además el Celta venía remontando en Liga, parecía que podía ser. Y esa semana se cae porque podemos perder el Celta contra vosotros y contrayer en una Liga. Y en Copa había una gran ilusión. Y se cae además porque tú juegas, entre otras cosas, dos partidazos. Además, marcas un golazo. Y en ese sentido, ¿cómo reaccionaba el Eidos y cómo se te espera ya, no? Porque luego hablaremos de esto, ¿no? Pero ahora hay una nostalgia de Brais. No sé si puede ser injusto o no, pero ahora se echa menos a Brais. Hay gente que dice que se te vendió muy barato, tenían que haberte retenido. Y claro, ¿cómo se explica que Brais está jugando así? Y claro, hay elementos subolísticos, la plantilla con una calidad en la real, un estilo de juego. Pero yo también siempre he pensado que liberarte de la presión que tenías aquí, mira, que allí eres un fichaje de mucho dinero. Bueno, eso también es una presión. Creo que esa presión no es tan dura como la que es ser un chaval de casa y jugar lo que te pasas con el set. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Al final, creo que las cosas se dieron así, pero desde un principio creo que si las cosas hubieran empezado de otra manera quizá hubiera sido distinto y se pudiera haber visto mi mejor versión en vivo. Creo que al final los años del Chacho sí que se vio una gran versión mía, pero sí que es cierto que podía dar más y se está demostrando, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bonito que haya esa nostalgia y que ahora pues se te digan cosas bonitas y que te echan de menos y demás. Pero bueno, al final el fútbol es esto, será así y quizás si las cosas aquí hubieran salido mal estarían todos diciendo que fue carísimo y que le metieron un golazo a la Real por ese precio. Entonces, bueno, pero como te digo, creo que ya la temporada pasada y esta, al volver a vivo lo que sentí es cariño, muchísimo cariño de todo el mundo y es súper bonito volver a tu casa y notar ese cariño que sí que es cierto, que hubo momentos cuando estaba allí que quizás no lo sentía, pues ahora sí que lo estoy sintiendo y también es de agradecer. Nunca detecto en ti ni amargura ni afán de revancha, ¿sabes? En el sentido de decir, bueno, muchos de los que ahora me aplauden o me echan de menos antes me silbaban. Es que realmente no tengo esa maldad de querer molestar o nada. Al final soy de los que piensa que el tiempo pone todo en su lugar y al final se está demostrando que al final yo creo que también se pagaba un poco lo de todo el equipo conmigo. No creo que fuera una cosa especialmente en contra mía, pero al final yo también soy consciente de que mi personalidad es ser un chico tranquilo, que a veces digamos frío y entiendo que muchas veces eso se confunda con otras cosas, ¿no? Pero no tiene nada que ver y se está demostrando que puede ser un jugador frío, tranquilo y rendir a un gran nivel. Eso me acuerdo cuando Fernando Vázquez le intentaba explicar a Uviña, ¿no? Es una cuestión de transmisión porque yo me acuerdo que Uviña cubría campo como nadie. Pero claro, llegado al balón parecía que lo hacía sin esfuerzo, ¿no? Claro, la afición se me aprecia más la apariencia de esfuerzo que la calidad del talento. Yo me voy a preguntar si tú una vez te preguntabas ¿por qué a mí? Porque eres un chico que nunca ha dicho una mala palabra solamente de nadie. He intentado dar siempre lo mejor. Si fallabas era porque te mostrabas. He sido un jugador que diga bueno, yo me escondo. Si fallo el pase es porque he intentado dar el pase, ¿no? Entiendo que era un poco eso también, ¿no? Creo que es eso. Al final, lo que tú dices vende más un jugador que ve que no va a llegar y se tira al suelo y tal que un jugador que quizás es más inteligente, digamos o se dosifica las carreras o piensa más en bueno, no voy a llegar aquí pero si ya empieza a correr hacia el otro lado y al final creo que desde fuera quizás se puede confundir o gente que quizás no ha jugado al fútbol de máximo nivel no lo puede entender. Pero sí, creo que lo que tú hablas de Fernando Vázquez con Borja creo que es la perfecta definición de lo que creo que pasaba. ¿Y cómo fue ese proceso de asumir que te pasen siendo tan joven cosas tan rápidas? Yo la verdad que lo asimilé todo muy bien. Creo que lo asimilé muy bien. A mí realmente lo único que me da rabia y demás son comentarios del estilo de fue a la selección y se confundió porque es muy lejos de la realidad. O sea, realmente creo que nunca he dicho que me molestara. Obviamente me molesta que me hayan pitado pero lo he entendido o le he quitado hierro al asunto. Pero ese tipo de comentarios creo que están muy lejos de lo que es cierto porque realmente hay partidos muy buenos que juego después de ir a la selección. Simplemente creo que eso se dice como excusa o como tal pero no tiene nada que ver. Al final se dio así el ir a la selección muy joven. Luego coincidió que el equipo iba a cuesta abajo. Se lesionó a Yago que era el referente. Y son un cúmulo de cosas que al final lo vamos pagando todos y me tocó a mí pagar el plato gordo. ¿Y cómo además? Porque eso cambia tu vida en ese momento que cambia radicalmente en poco tiempo pero también cambia la vida de los que están a tu alrededor familiares, amigos. No sé si también es fácil para ellos es un proceso el que tenéis que aprender todos. Obviamente en tu casa ya tenías una experiencia por tu padre pero con los amigos por ejemplo te tratan igual no te tratan igual como suben ellos que de repente seas alguien conocido. Todo eso no solo te afecta a ti también afecta a todo el mundo alrededor. Al final yo soy de un núcleo digamos muy cerrado no soy mucho de cambiar de círculo y lo llevamos de la mejor manera así que es cierto que mis amigos pues quizá un poco más de querer entrar al trapo a malos comentarios y demás pero al final también lo entiendo porque ellos saben la verdad saben cosas que son mentiras que se están diciendo y ellos pues me ven a mí pasarlo mal o sufrir y quieren entrar a contestar pero yo siempre he dicho que no merece la pena que no ganas nada haciendo eso y creo que lo hicimos de la mejor manera. Bueno, la fecha no son los futbolistas a cualquier persona conocida que de repente la gente entras en un sitio y la gente sabe quién eres nadie lo sabía de repente notas las miradas de todo el mundo en un mundo además que hoy en día todo el mundo tiene un móvil en la mano que es como un medio de comunicación y eso también es difícil cómo te puede condicionar la forma de comportarte porque sabes que de repente un mal gesto que sea un día cualquiera puede convertirse mañana en algo viral eso también una vez más con esa edad cómo se puede procesar de repente todo esto. Sí, es que hoy en día creo que hay que tener muchísimo cuidado con absolutamente cualquier cosa porque todo se malinterpreta todo parece que es malo y quizá no estás haciendo nada pero sí, por ejemplo te pongo ejemplos al final muchas veces pierdes el domingo y el lunes te da vergüenza entre comillas ir a hacer la compra porque sabes que se va a estar hablando o este que ayer estaba jugando y hizo un mal partido por ejemplo y tal y no te apetece ese momento que notar que te están mirando y demás cuando las cosas pues ha salido un fin de semana malo pues no pasa nada y tal y demás pero claro pues la gente es normal que te reconozcan y que y que se te queden mirando pero hay momentos que a ti te incomoda sobre todo por lo que haya pasado pues digamos el fin de semana y luego eso en un momento determinado decides bueno suprimir tus redes sociales no pasar de tus redes sociales un chico de tu edad que en general habéis ya crecido con eso como parte integrante de vuestra educación en las redes sociales y decides que es mejor mantenerlas ¿Recuerdas cómo fue también eso un poco la reflexión que te llevó a tomar esa decisión? Sinceramente no la recuerdo pero yo creo que fue en el peor momento de cuando más comentarios habría me imagino y o quizás seguramente también después de un partido o algo por el estilo y y que no me aportaba nada leer leer comentarios negativos pues me hacía sentirme más pequeño digamos entonces no ganaba nada teniéndola y decidí pues pues quitármela y desde ese día pues hasta hoy y muy contento que estoy así Tú reanuncias en cierto modo también a una cuestión de promoción personal incluso podría tener un rendimiento económico evidentemente como porque eres de primera división pero prefieres que te compensa Compensa al 100% sé que pierdo digamos oportunidad de de muchas cosas pero pero la salud mental va a poner por delante de todas ellas ¿no? y mira que muchas veces hablando hablando con gente me han dicho pero bueno ahora estás en un buen momento pues ¿por qué no vuelves? y demás digo no, no estoy muy bien como estoy no quiero no quiero cambiarlo no vaya a ser que vuelvan los momentos malos y vuelva a pasar ¿no? estoy muy bien así la verdad y así seguiré hasta hasta que me retire trabajo con el psicólogo deportivo no sé si en qué momento empezaste no sé si en esa época o ya tenías experiencia a lo mejor de categorías inferiores también o sí que es cierto pues que en categorías inferiores al final pues hay psicólogos y demás pero nunca recurres a ellos de manera digamoslo directa o decir oye necesito necesito ayuda ¿no? y en este caso pues ya lo he contado pero a través de Yago Bouzón que que me contactó a través de de mi padre que que si podíamos quedar un día a tomar un café yo accedí porque al final pues todo lo que sea gente que me quiera ayudar bienvenido sea y charlando pues me me comentó eso que que él me entendía perfectamente que había pasado situaciones similares y que y que a él le vino muy bien pues esto y decidí y decidí probar al principio estaba un poco dubitativo porque al final pues aún aún está ese un poco el tabú ¿no? y yo también pues lo tuve en cierta manera de de dar ese primer paso para para trabajar con un psicólogo deportivo pero pero la verdad que fue lo mejor que pudo hacer y y estoy súper agradecido tanto al al psicólogo deportivo como como a Yago por por poder pues darme esa oportunidad y y abrirme los ojos porque porque creo que si soy quien soy a día de hoy es es gracias a eso yo trabajaba ya siguiendo el celta cuando empezaron a implantarse esta figura del psicólogo deportivo y al principio como pasa en la sociedad no era como que hay que radical o que estás loco o que tipo de problemas tienes que hacer problemas ni graves y yo tenía la sensación de que se había normalizado ya totalmente y entiendo que no porque todavía hay entrenadores que no tienen esa figura por ejemplo ahora con Claudio sí que ha vuelto una psicóloga deportiva pero todavía no está tan naturalizado como yo pensé que ahí estaría a estas alturas en el punto del fútbol concretamente y en la sociedad en general además creo que se está quitando el tabú pero en cierto sigue existiendo queda mucho trabajo aún por hacer sobre esto pero para eso estamos por ejemplo en mi caso o Alex Ramiro compañero mío simplemente lo que intentamos es usar el altavoz que tenemos para intentar ayudar a cualquiera yo siempre lo he dicho yo con tal de si una persona le ha ayudado y gracias a que yo he hablado él se ha atrevido a dar ese paso creo que ya ha hecho mi labor al final de eso se trata de usar el altavoz que tenemos para intentar mejorar a la sociedad y ayudar a las personas pero me gusta este planteamiento como has combinado por una parte eso digamos cortar las conexiones de las redes sociales pero eso no ha significado para ti aislarte y en este caso por ejemplo has emprendido como una cruzada personal pero bueno más gente pero también personal el tema de promocionar la salud mental en el ámbito del deporte y en general en la sociedad también que te lleva un poco a dar ese paso porque puedes decir bueno yo estoy muy bien pero estoy muy bien aquí me voy a encerrar me voy a refugiar en mi casa en mi círculo no tengo por qué hacer todo tipo de labor social yo soy un profesional no tengo toda la responsabilidad pero tú decías que sí que tienes esa responsabilidad también o que quieres asumirla es lo que te digo es lo que te digo al final somos personajes públicos y creo que mucha gente nos sigue entonces por qué no utilizarlo para pues para devolver ese cariño o intentar ayudar a la gente contando nuestras experiencias y hablando de cosas que creemos que son importantes y quizá no se le da el valor que tiene el tema de pues el proyecto en el que estamos ahora mismo con IGACCESS realmente todo viene por desde el momento en que yo llego aquí a San Sebastián conozco a Ale Ramiro que él está creando algo parecido o ya lo tiene creado aquí en en Guipúzcoa y y abro los ojos y digo joder yo también puedo ayudar en Galicia o en o en Vigo y y que la gente pues la que le interese pueda pueda participar pueda pueda ayudarse a los más jóvenes intentar pues ayudarlos y realmente fue gracias a a Alex el dar ese paso y el decir pues venga vamos a ayudar porque creo que es algo algo bonito y algo algo que que no tengo por qué hacerlo pero me apetece y creo que que es algo que que puede salir muy bien tú tienes una experiencia muy rica en ese sentido porque bueno las cosas te han ido bien te han ido mal te han vuelto a ir bien pero por ejemplo también tienes la experiencia de un chico muy joven que está iniciando la adolescencia que se va fuera de casa y no sé ahora cómo recuerdas también ese momento lo que tú dices muchas cosas negativas y obviamente o sea muchas cosas positivas y obviamente cosas cosas negativas por eso por eso me decido me decido volver a a los dos años realmente mis padres no tuvieron nada que ver en la decisión me dieron la libertad total de yo decidir lo que quería hacer con con mi futuro por así decirlo con 13 años que realmente pues habrá gente que le parezca bien que me den esa libertad otra que que no que los padres son los que tienen que decir pero bueno ellos lo hicieron así yo estoy muy agradecido porque porque quizá creo que he vivido una de las experiencias que mejor me ha venido en mi vida para para el futuro creo que el vivir con 13 años pues con muchos chavales de mi edad pero de edades mayores y también algunos algunos más pequeñas en una residencia te crea muchos valores hay que hay que saber pues compartir compartes habitación con seis chavales comeis todos juntos te hace madurar muchísimo al final de estas hagan mil kilómetros de de casa aquello es supervivencia al final tus problemas o los hablas con tus padres por teléfono o con un compañero o tienes que asumirlo tú solo con una edad muy muy pronto y creo que siempre lo he dicho que no cambio esa experiencia por nada del mundo por momentos malos que haya tenido aunque me haya decidido a los dos años volver es una experiencia que yo personalmente se la recomiendo a todo el mundo y que y que a mí me ha venido de maravilla y no la cambiaría por nada del mundo siempre me has planteado cómo puede procesar un chico pues eso de 13 años en tu caso te fuiste tú solo a una residencia pero a veces es toda la familia que se traslada y como de repente algo que es un juego para un chico que tenga ya sus sueños de repente se convierte en una responsabilidad no sé si es muy fácil que es un juego para ti porque tú asumes bueno es que mis padres en tu caso eran mis padres me han dejado ir están renunciando a mí para que yo cumpla esto en el caso de un chico es toda la familia se ha trasladado por mí y yo creo que eso tiene que ser muy difícil aunque tenga esa parte positiva que tú dices pero tiene que ser también muy difícil de decir bueno pero esto sigue siendo un juego es más complicado lo que tú dices el trasladar digamos toda la familia pues a X ciudad porque ahí sí que digamos que es nos hemos mudado para que yo cumpla mi sueño es que yo en ningún momento lo percibí así yo pues vengo a Villarreal a hacer lo que me gusta a disfrutar a jugar al fútbol y si me tengo que volver a mi casa pues porque estoy mal me vuelvo y juego al fútbol en vivo o con mis amigos o donde sea no me lo tomé como como vengo aquí a cumplir un sueño y tengo que no yo disfrutaba me lo pasaba súper bien con mis compañeros había momentos muy muy buenos en la residencia jugando torneos jugando cada fin de semana pero bueno estaba esa parte de la morriña y decidí volver por eso te digo que no me lo tomé como como esta es mi oportunidad de cumplir mi sueño tengo que estar aquí no para nada lo enfoque así y creo que hice bien porque si no pues quizá me hubiera llevado un palo gordo ¿cómo se nos podría explicar en qué consiste? podemos tener una imagen yo que soy un tipo de una mente abierta creo mucho en eso pero como nunca he tenido esa experiencia no sé exactamente qué herramientas me va a dar el psicólogo ¿cómo se lo puede explicar a alguien que esté dudando mira es que te va a ayudar en esto yo creo que serán muchas formas diferentes y dependen de cada caso pero así de una forma genérica yo te hablo de mi caso porque al final lo que tú dices cada caso será un mundo y yo no sé las experiencias de otra gente pero en mi caso realmente es voy a a disfrutar de lo que antes disfrutaba y dejé de disfrutar y a ver las cosas desde fuera que era era algo que que al final es difícil y gente externa pues te puede ayudar y más un profesional a ver otro punto de vista que tú en ese momento no eres no eres capaz de verlo y estás en un bucle de solo ver cosas negativas y es muy difícil salir de él entonces te dan como esa visión desde digamos desde otro desde fuera externa de saber ver las cosas y enfocarlas de la manera en que a ti te ayuden y no te resten y creo que es fundamental pues en el caso te pongo un ejemplo que si fallas tres pases antes te hundías y hacías ya un mal partido pues saber enfocarlo de oye falla tres pases bueno al siguiente juego fácil y ya luego ya me iré soltando poco a poco pues cosas sencillas que al final pues tu cabeza va asimilando y vas diciendo esto me funciona voy a seguir por aquí esto bien o esto no cómo podemos hacerlo de otra manera y con cosas súper sencillas vas dando pasitos que vas viendo que te van ayudando hasta que al final pues ya tú solo ya lo tienes interiorizado y sales solo es explicar a la gente bueno que cada oficio es diferente y que este por mucho que cobres pues sufres igual y tienes tus dudas y tus miedos igual realmente el tema de con los millones que cobran es lo que les toca aguantar estamos de acuerdo en que tenemos que soportar que no te pueda gustar mi partido si yo jamás nos hemos quejado de que alguien diga pues hoy ha jugado mal no yo de eso jamás me he quejado yo me he quejado de que de que creo que insultos no son necesarios y no tienen cabida en este en este mundo amenazas de muerte como como también recibí en algún momento creo que son cosas surrealistas y y simplemente el el pasarlo mal cuando crees que no que no tiene no tiene sentido o ver a tu familia pasarlo mal cuando cuando por comentarios que no que no vienen que no que no tienen cabida en ya no en el fútbol en la en la sociedad ¿no? entonces la crítica estamos siempre que sea constructiva creo que no hay ningún futbolista que que te diga pues pues tiene razón al final nosotros somos los primeros que queremos jugar bien que sabemos cuando hemos hecho las cosas bien o mal y y los primeros que aceptamos que que se nos va a criticar porque porque estamos en en el foco pero de ahí al punto en el que nos quejamos creo que da igual el dinero que cobres o la profesión que que tengas ¿no? yo al final pues eh yo no voy a a un camarero por poner un ejemplo y le digo su normal tráeme una Coca-Cola porque no pues estos son cosas parecidas ¿no? yo al final creo que mucha gente y yo lo puedo entender que es que vayan el fin se van a desahogarse pues de su trabajo de sus problemas o de lo que sea ¿no? pero no somos monos de feria para para que se nos esté insultando estoy seguro que la mayoría ¿no? que apreciará también incluso esto ¿no? de esta labor que estás haciendo pero como todo en el fútbol se puede convertir en armas incluso tú te puedes decir mira Esther se dedica ahora a llorar por ahí o a tal puede suceder también puede suceder perfectamente ¿no? pero es lo que te digo yo mientras si me coge en otro momento pues quizá me me afectarían las cosas y y lo pasaría mal pero en el momento en el que estoy eh no ya no ya no me afecta creo creo yo pero pero yo es lo que te decía mientras eh esto que estamos haciendo consigamos ayudar a simplemente a una persona yo ya me quedo tranquilo te faltan muchísimos años por delante ¿no? estás todavía alcanzando la madurez como jugador pero luego también he pasado claro yo he conocido muchos deportistas de todos los deportes y gente que había cobrado más y gente que había cobrado menos en el momento del final de la carrera ¿no? porque en realidad yo no soy consciente de que cuando alguien de repente con 30 y pico años tiene que plantarse otra vez empezar de cero más allá incluso del tema económico el hecho en sí solo de que aquello de repente ya se acaba eso es muy complicado eso también la labor por ejemplo del deportivo más allá del tema económico que también está ahí pero sobre todo también el tema mental ahí el psicólogo también tiene un papel de poder fundamental totalmente el ver lo que ha sido tu vida durante 35 años o 36 37 y de un día para otro se acaba y no sabes que pierdes la rutina pierdes todo y yo hablando con gente que se ha retirado mucha gente te dice que ha sido muy complicado ese momento ¿no? y creo que pues lo que tú dices la labor del psicólogo en esos momentos puede ser muy muy buena y sobre todo el tú haberte creado una base para cuando llegue ese momento que no no lo pagues tanto obviamente vas a echar cosas de menos el día a día digamos esa adrenalina de la competición pero tienes que saber llevarlo porque porque si no va a ser muy complicado hay muchos que van como aplazando el momento de enfrentarse a ese dilema o en ese sentido aunque te quedan muchos años por delante lo piensas de vez en cuando tienes ya pensado cómo enfocarás tu futuro o ya te digo es que todavía te queda mucho pero me queda mucho pero pero sí que es una cosa que pienso bastante y que tengo más o menos clara lo que lo que yo quiero en un futuro ¿no? entonces no tengo prisa porque aún me queda aún me quedan años pero sí que es algo que que tengo tengo presente para decir vale no me puedo coger el toro y con 37 o los años que sea retirarme y decir ¿y ahora qué hago? porque porque si no sé que la cabeza y ya tú como persona por ese digamos esa rutina que llevas de todos los días competir y estar muy metido en un mundo creo que cuando te falta eso creo que no vas a saber llevar tanto la vida cotidiana por así decirlo cuando te quedan muchos años y dentro de ese mucho tiempo está siempre la posibilidad de que alguna vez vuelvas a vestirte de céltico y en esa imagen vestido otra vez de céltico en baladios ¿cómo te verías? no depende de mí quedan muchos años por delante pero nunca digas nunca yo siempre lo he dicho y siempre lo diré el celta es mi casa lo ha sido y lo será siempre vuelvo a vestir la camiseta o no yo soy porofo del celta disfruto viendo el celta y sufro viendo el celta entonces entonces nunca se sabe yo no no sé lo que pasará en un futuro pero pero se puede dar se puede dar y y bueno pues veremos lo que nos depara el futuro ¡Gracias por ver el video!